Y la verdad que son lamentables, lamentables. Hoy hicimos público cómo han acontecido, cómo han sucedido estos hechos a partir de las 22.15 de anoche, en donde manifestantes entre 15 y 20 primariamente se han hecho presentes frente a la comisaría séptima, han comenzado a arrojar algunas piedras y posteriormente grupos organizados con piedras, con handi, que se comunicaban, cuatro grupos bien determinados, bueno, se han hecho presentes, la intención de ellos era quemar la comisaría séptima, bueno, la rapidez con la que se actuó, la presencia de los grupos especiales, en esto debo resaltar porque de alguna manera se han autoconvocado policías, hasta policías retirados que se han autoconvocado para colaborar y ayudar, hizo que la presencia policial un poco diluyera esta intencionalidad que había para poder quemar la comisaría, se hicieron destrozos frente a la escuela, se tiraron bombas molotov, se incendió un auto del precinto judicial que comparten el mismo edificio de la comisaría séptima con la policía, bueno, posteriormente al disipar un poco la manifestación que se comenzó a extender por todo el barrio, se quemó el destacamento de Altos de Cholla, el destacamento de Leva Perón, se robaron las cosas de adentro, se llevaron absolutamente todo, es decir, actuaron con una impunidad total delincuentes, delincuentes, esto por supuesto nos ha hecho presumir a nosotros que esto estaba armado, que estaba preparado de alguna manera para actuar de esta forma que han actuado. Nosotros tenemos una filmación de una cámara que tiene adelante en Altos de Cholla la policía de la provincia, tenemos la filmación y hemos podido ver de qué manera venían motos, les entregaban la nafta para que tiren adentro, ponían nafta en las cubiertas, las tiraban en contra de los policías, cubiertas encendidas, es decir, fue de una brutalidad total, algunos actuaban a cara cubierta, otros a cara descubierta. Sinceramente nos asombró muchísimo la forma en la que se organizaban y en la forma que se replegaban y volvían nuevamente a atacar a la policía. Posteriormente, tipo 3 de la mañana, lo han hecho en motos, ya era una cantidad importante de gente que venía en motos y también arengaba a la policía tirándoles piedra y todo lo demás. Los padres anoche, mientras existía esta manifestación, públicamente han negado la participación de ellos, de la familia, de los amigos, del muchacho, que no tenían absolutamente nada que ver. Y esto, por supuesto, nos muestra a las claras que existía este tipo de organización, por lo que nosotros públicamente lo hemos manifestado esta mañana. En primer lugar, nosotros entendemos que puede existir dolor sobre esta situación. Bueno, este caso está investigando la justicia. Nosotros hemos participado activamente desde el primer momento en donde hemos separado desde el jefe hasta todo el personal que pertenecía a la comisaría, se han librado los sumarios correspondientes, se los ha declarado en disponibilidad, hasta que se sustancie la causa y se pueda determinar la participación efectiva de los efectivos policiales, en este caso, en forma particular. Es decir, la gobernadora de la provincia hizo una conferencia de prensa manifestando que nosotros no estábamos de acuerdo con la existencia de policías golpeadores dentro de la misma fuerza. Es decir, nosotros entendemos que puede pasar, pero nosotros no vamos a avalar ningún tipo de hecho. Entonces, creo importante que se pueda remarcar que no es que no se haya tomado alguna decisión al respecto a la causa, sino que se ha tomado desde el primer momento y que se pueda manifestar la gente. Nosotros, permanentemente, en estos tres meses hemos tenido manifestaciones frente a casa de gobierno y no hemos tenido ningún tipo de problema de esta índole. Por esa razón es que a nosotros nos llama poderosamente la atención este tipo de reacción. Y esto lo atribuimos a algún condimento de naturaleza político, teniendo en cuenta que algunos datos que aportan los mismos vecinos, algunos datos que han aportado algunas personas de los mismos barrios cercanos, de los barrios del sur, en donde alguien iba y arengaba a través de la entrega de dinero para que puedan ir y manifestarse y ir en contra de lo que es la comisaría séptima. Entonces, esto nos hace pensar, por sobre todas las cosas, que hay gente que está trabajando detrás de esto. Pero tenemos nueve detenidos, de los cuales algunos tienen una relevancia política como dirigentes dentro de lo que es el Frente Cívico. ¿Piensas que esto es un golpe institucional al gobierno en algún sentido? Miren, no es llamativo de que esto venga pasando desde el inicio de la gestión de la gobernadora Lucía Corpazzi. Es decir, no es casual específicamente. Hay cuestiones que nos han ido sucediendo en el tiempo y que cada vez nos llaman más poderosamente la atención. Esto no pasaba antes. Y no pasaba de la misma forma. Por eso es que hoy yo he atribuido en forma personal, por lo que la información que se nos brinda tiene mucho que ver con el hecho de que sabemos que la política está metiendo la cola en esto y que hay gente del Frente Cívico que está intentando desestabilizar este gobierno. En esto, honestamente, nos sorprende que estas cosas pasen de la forma que pasan. Y nos sorprende aún más la participación de la gente que está vinculada a la política en muchos de los casos. Por eso yo esta mañana hice público o manifiesta esta situación. Lo hice en forma personal. Te da vida cuenta de lo que uno maneja estando dentro del Ministerio de Gobierno. Y por sobre todas las cosas siento mucha pena. Porque la democracia es la posibilidad que tenemos los catamarqueños de elegir a nuestros gobernantes. Y los catamarqueños han elegido a nuestra gobernadora para que conduzca los destinos de nuestra provincia por estos cuatro años. Y esto, aparentemente, hay muchos que no pretenden de que le vaya bien o no pretenden de que se quede en el poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!